Es un traba que flipa Probeto, de melón, de coco, de limón normal De frutas del bosque, proveeto ¡Hijo barra libre! Probeto, ahí es que ni siquiera tenías que pedirlo Es verdad, los preparaban, los dejaban ahí Y tú los... Claro, había cuatro, había tenido cuatro pavos que estaban Tiki, 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 tiki Iba a su, a su, a su, a su, a su Y yo, pues, a ver, pues si me lo das, pues tendré que cogerlo Claro, yo así, con todo esto es lleno de mojitos Y digo, pues, a ver, pues si es que... Ay, yo tengo que subir mi video de la hamburguesa Es verdad, no... ¿Qué es esto? Ah, eso, el bokeh Ah, bueno ¿Sabes? Digo, pues si no... Qué risa Pues no hacerle el feo a la gente que lo estaba preparando Es que... Él con los mojitos y yo con las hamburguesas Vaya, me comí una nada más Pero era... Ahora os tengo que decir una cosa Que yo ni siquiera sabía Y es que esta niña se acaba de devolver mi manager Vale, pasaron cosas que, madre mía Madre mía Fue sin querer Ya...